En los ojos, alce mi copa, brinda por ella. Diego Verdaguer confirmó el grato encuentro entre Juan Gabriel, Joan Sebastián, Amanda Miguel, Marco Antonio Solís El Buqui y él en Cancún. Hablé con los tres independientemente y le dije sería lindo juntarnos y luego pues poco a poco se fueron hilvanando las cosas. Después Marco me dijo sí, vamos, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo ya y bueno y Marco también ahí acomodó su agenda. Él le escribió finalmente a Alberto y bueno ya nos coordinamos y todos pudimos esos tres días y nos fuimos y la pasamos muy bien y nada más. ¿Y qué? ¿No van a sacar un disco, un dueto? Mira, hay muchas cosas, muchas cosas que se hablan, muchas cosas que disfrutamos, pero eso en su momento cada uno dirá lo que tenga que decir. Yo por ahora simplemente te confirmo que sí fuimos porque Marco Antonio tuiteó una foto cuando íbamos para allá y sé que Amanda también tuiteó algo más después. Pero simplemente quiero comentar que fue maravilloso, que fue una reunión con un nivel de aprendizaje para todos, un nivel de entrañable, de conocernos cada momento más, de admirarnos mutuamente, de mostrarnos nuestra música. En fin, fue una cosa preciosa que se va a repetir porque nuevamente lo vamos a repetir muy pronto. Afirmó que tanto la salud de Juan Gabriel como Joan Sebastián está en buenas condiciones. ¡Oh, estupendo! ¡Ay, qué bueno! Está bárbaro, bárbaro está. Y Joan volvió súper también, muy contento. Diego Verdaguer fue invitado de Ramón Ayala a su tradicional posada donde aseguró ha nacido una buena amistad. Bueno, convivimos más, compartí con él en su casa, un gran anfitrión, él y su esposa. Y estoy muy contento de poder vivir esta cultura del Tex-Mex aquí en esta zona del Valle de Texas, tan vecina México, esta fusión cultural.